Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a instalar el Packet 13 6.0 que hay que traducirlo a español. Hay programas que tienen instrucciones para instalarlo. Este es uno de ellos. Para traducirlo a español. Voy a instalar el Packet 13. Lo instalo normal. Y ahora cuando termino lo tengo que traducir. Normalmente los paquetes de traducción vienen en un archivo aparte, donde tiene para cada palabra del menú y de todas las ventanas viene la traducción. Bueno, está muy bien, sabe inglés, está muy bien. ¿Qué dice ahí, Torre? ¿Qué dice ahí? Lo del medio. ¿Para qué reírse el... Rar, 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 rar. Vale, vale, vale. No lo lanzamos y ahora hacemos lo que dice aquí. Una vez instalado el Packet Tracer, descomprimir los archivos de PT español en CHU del programa, Packet Tracer no sé cuánto, lenguajes. O donde instaló el PT. vale entonces dice me meto aquí a mí me encantan todas las brujerías dice dice graba el archivo español ptl copia dice en c archivos de programas mt archivo de programas aquí donde se meten todos los programas que tienes instalado vale sea archivo de programas para que tener 4 11 no basta pero va a estar para que tracer 5 tampoco es el 6 así está aquí en archivo de programas x86 a ver yo no lo he visto aquí está vale el 6 cisco paquete 36 y lenguajes lo pegáis aquí os pide permiso le decís que sí y ahora dice luego abrí el paquete 13 tengo que abrir el 6 vale ahora a ver cuál es el 6 porque tengo instalado todo será éste si es éste es éste 601 venga pone 2013 vale para reconocerlo y ahora me voy a esto ni caso vale y ahora me voy a options preference change language español pom 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 venga change bueno lo traduce mira pone herramienta esto te lo pone en inglés pero bueno que lo vamos a hacer la traducción un poco extraña